Mamá, si estás viendo este vídeo vas a flipar un poco, porque ayer hablamos por Skype y te conté que me había cortado el pelo, pero no te conté todo. Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal un día más. Este vídeo no tenía pensado hacerlo, ya sabéis que cambió muchísimo de pelo, de color de pelo, de corte y esas cosas, pero sé que es un cambio relativamente drástico y como sé que sí hago otro vídeo. Entonces, vais a hablar del tema, pues prefiero dejaroslo claro directamente y así el próximo vídeo será solo del contenido del próximo vídeo y no sobre mi pelo, ¿me entendéis? ¿Por qué llevo un gorro? Porque sí que es cierto que cambia un poquito lo que viene a ser el corte de pelo que me he hecho. Dije por Instagram, que si no me sigues por las redes sociales te dojo por aquí, que iba a cambiar el look. Dije que me iba a cortar el pelo y dije que me iba a quitar el morado. Todavía el morado no me lo he quitado, lo llegaré a quitar porque estoy un poco harta del morado, es complicado mantenerlo, luego por lo visto es complicado para que se vaya y necesito que se vaya para la siguiente locura que tengo pensada, pero bueno, pues he empezado cortándome el pelo y algunas partes me las he cortado mucho. Y aquí es donde digo, perdona mamá porque no te lo he contado, pero es que es muy útil. No sigo con esto y os muestro él, lo que viene a ser mi look. Y diréis, pues no cambia tanto. Sí, sí, sí que cambia. Para empezar me he hecho un corte de gopa simétrico, lo que quiero decir es que este lado, mi lado derecho lo tengo más largo y el lado izquierdo lo tengo más corto, que me gusta ponerlo así para que quede un efecto tipo rapado. Pero no es solo eso lo que ha cambiado, aparte de que por una parte está muy cortito y por el otro está más largo, que bueno, hasta ahora mismo está un poco raro peinado yo creo que por el tema del gorro. Pero os voy a enseñar lo que viene a ser un poco más, la novedad de este corte y de por qué lo he hecho, porque mucha gente mira, estás loca. Bueno, esta sí suelto, me gusta menos, pero bueno, le he quedado un toque distinto, es que lo que no me gustaba es que fuera todo igual. Pero bueno, lo que va a cambiar es esto. Espero que os esté viendo bien, porque claro, evidentemente no me estoy viendo. Pero me he rapado la nuca. Me vuelvo a peinar como me gusta y os explico por qué. Probablemente diréis, Sandra, estás loca. Y sí, o sea, la cosa está en que hace dos años o hace un año tenía el pelo súper largo por la cintura, me cortabas un centímetro y a mí me generaba un trauma espectacular. Y ahora tengo media cabeza rapada. ¿Por qué he hecho esta locura? Por varios motivos. El primero por comodidad, porque tengo mucho pelo y con el pelo tan corto, luego para peinarlo o parezco un champiñón o me tiro más de una hora para intentar que quede algo decente. Por otro lado, no tengo tiempo suficiente con la tesis como para encargarme bien de un pelo decorado como lo tengo y me quita una buena parte de pelo que cuidar. Y además, otro de los motivos es que cuando me hago una coleta me fastidian los pelitos de atrás, que de hecho os dije en una foto de Instagram, ay, qué bien, ya se me empiezan a quedar los pelitos sujetos, bueno, antes de cortármelo. Pero es mentira, se quedan sujetos un poquito, luego en el momento en que me mueves un poco la cabeza se me iban y me desliciaba porque estaba en el laboratorio y al final con los pelitos por aquí y me picaban y yo me sentía mal. Estos son los motivos por los que me he hecho este corte un poco así más alocado. A mí me encanta, me gusta muchísimo. Lo único malo es que tengo una marca, una cicatriz, una marca de nacimiento en la nuca junto con la espalda que me habíais ya preguntado por esa marca, es una cicatriz, o sea, es una marca de nacimiento, no es ninguna cicatriz, pero bueno, se ve un poco, pero es que me da lo mismo, os lo quiero decir. A estas alturas de la vida me da lo mismo, busco comodidad y algo relativamente bonito que me guste para verme todos los días, ya que todos los días tengo que estar en el laboratorio y todos los días no me veo así, yo todos los días no voy maquillada, tan maquillada y con, no sé. Pues necesito verme relativamente bien todos los días con el mínimo esfuerzo posible. Así que, pues nada, esto ha sido el vídeo. No tiene nada de especial, es simplemente para preveniros de que, pues eso, que cambio mucho de pelo, de corte y de que a veces, pues, me dan por hacer locuras. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y ahora ya sí, voy a ponerme a grabar el siguiente, que lo tendréis el domingo, ¿vale? Un beso.